Hola, soy Pierina Carcelen y hoy voy a enseñarte cómo aplicar en tu cabello color ajena en polvo. Para la aplicación necesitaremos guantes, gorro plástico, peine o brocha para el cabello, una taza de agua hervida y un poco de aceite de oliva. Antes de aplicar el producto, debes lavarte el cabello con color ajena shampoo. Un shampoo hecho base de extracto de jena natural que le brindará los nutrientes necesarios a tu cabello para darle esa vitalidad natural que siempre deseaste. Primero debes vaciar todo el contenido del producto en el recipiente. Luego le echas esta cantidad de agua hervida. Comienzas a mezclar ambos elementos hasta que llegue a una contextura espesa. Para aplicar el producto, tienes que separar el cabello por espacios. Y en cada mechón, aplicarlo de manera uniforme. Dejas reposar el producto por una hora y después enjuagas tu cabello y lo lavas bien. La ajena no solo le brindará color de forma natural a tu cabello, también aportará los nutrientes necesarios para que se fortalezca, dándole color y naturalidad. Color ajena en polvo no contiene amoníaco, peróxido ni metales pesados y no es testeado en animales. ¡Eso fue todo!